Hay un artículo de la Ley Bases, tal como salió de Diputados y llega al Senado de la Nación, que puede chocar con la 77-22. Y esto me lo encontré... nada, vi un posteo de unos ambientalistas en la Patagonia y dije, che, a ver esto cómo es. Bueno, me puse a mirar, hablé con algunos legisladores, las únicas dos provincias donde la minería a cielo abierto con determinados componentes está expresamente prohibida, es Mendoza y Chubut. Así que hablé con legisladores de las dos provincias, que los de Chubut ya me dijeron que lo van a rechazar, los de acá lo van a estudiar. ¿De qué trata esta historia? Hay un artículo, el 163 de la Ley Bases, es muy feo leer en televisión, a mí me molesta mucho leer, pero lo tengo que leer. Literal, claro. Lo tengo que leer exacto, porque dice este artículo, dentro del régimen de incentivo a las grandes inversiones, estos que vienen con más de 200 palos, 200 palos verdes, darles 30 años de ventajas de todo tipo, seguridad jurídica, todo lo que necesiten, digamos, beneficios impositivos, promociones, todo para poder montar una buena inversión y desarrollar un negocio. De hecho, los diputados de Mendoza trabajaron bastante para que pueda entrar la minería, porque decían minería sí, pero te obligaban a poner el 40% de una inversión en dos años, y el minería es al revés, la mayor porción de la inversión. Va creciendo después. Claro, va creciendo después cuando ya estás seguro del metal que tenés. ¿De qué hay o qué no hay? ¿Y cómo estás bien? Bueno, ¿pero qué dice la Ley de Bases? ¿Qué dice el 163? ¿Y en qué puede afectar la otra? Sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho nacional o local por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice, desvirtúa, desvirtúe lo establecido. Este título será nula de nulidad absoluta y tiene una orden para los jueces federales. La justicia federal deberá en forma inmediata impedir su aplicación. Y después tiene una larga aclaración de los lugares en los que aplica, que son todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces me quedé pensando, che, pero esto, nosotros tenemos una norma local. ¿Para qué está pensado este artículo? Para que no venga el intendente de Villa no sé cuánto y diga, che, yo tengo el impuesto al viento. Sí, claro. Yo voy a poner el impuesto al cobre. Yo le voy a poner videovigilancia a los camiones de la minería para que no pasen a más de 15 kilómetros por hora. Claro, y me la llevo toda. Y me la llevo toda. Está pensado para evitar las avivadas en provincias y municipios que lo que el inversor no va a poner por un lado se lo van a cobrar por el otro. Pero de repente, te da la ley 7722. Entonces, planteé el siguiente escenario y les pregunté a los legisladores, che, ¿qué pasa con esto? Alguien que está en el régimen de grandes inversiones, viene, pone la tarasca, empieza a explotar el cobre y dentro de dos años viene, se presenta a la justicia federal y dice, esta ley me impide usar un material que yo necesito usar para poder sacar el cobre según la inversión que hice. ¿Qué se hace ahí? Bueno, no sé. Habrá que ver qué juez federal. La Constitución Nacional reformada en el 94, en el artículo 124, tiene un segundo parrafito que también lo voy a tener que leer, pido perdón por leer. No, pero hoy está... Que dice, estamos lectores hoy. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Es lo suficientemente amplio como para decir, che, lo que está abajo de la tierra es de la provincia. ¿Verdad? El cobre, el petróleo, el agua, un tesoro, lo que sea, es de la provincia. Tengo dos preguntas. Déjame terminar. Por supuesto. Por favor. No seas ansioso. Soy ansioso por naturaleza. Me da el piecito. Bueno, sí, está ahí con el piecito. Espera un poco. El juez tiene que rechazar esos recursos inlímites aceptando este artículo de la Constitución. Pero a lo que voy es que esos constitucionales, artículos de la ley, bases, lo tienen que rebotar, lo tienen que revisar, lo tienen que mandar para atrás. Porque no puede aplicar en el caso de los recursos naturales. Claro, porque estaría incumpliendo la Constitución. Claro. Exactamente. Más allá de lo que pase en Mendoza, la minería, la no minería, habría que plantear la inconstitucionalidad de ese artículo. Por lo menos debatirla, ¿verdad? Ahora viene el debate en comisiones, yo creo que alguien lo va a decir, los legisladores de Mendoza. Esto pasó por diputados, si no dijo nada. Ahí sería mi pregunta. Digo, si ya pasó por diputados, ¿y este artículo no lo vieron? Sí, lo vieron, pero qué sé yo, pasó, no sé. Son 300 artículos también. Tal vez no hicieron lo que hiciste vos, verlo. No, es que tampoco me di cuenta solo, lo vi porque un ambientalista preguntó, y yo dije, che, ¿y esto cómo es? Y ahí me pongo a tirar de la cuerda y ahí descubro que los legisladores, no es que estaban en bolas, porque lo vieron, no pensaron que pueda chocar con la 77-22, pero la verdad que choca. Ese exabrupto fue de tu hermano gemelo de Radio Nibuil, ¿no es cierto? Estaban en bolas. No, porque no estabas acostumbrado a usar ese vocabulario acá. Estaban... Ah, yo lo pasé, yo lo veo a Ricardo, es como que se... Estaban desalizados del tema. Tengo dos preguntas, puedo hacer las dos o a una. No, hace las dos. La primera, no es contradictorio... ¿Las dos las sé? No sé, no es contradictorio. Siempre hace la que no sé y se da mal. Si no nos queda tarea para la casa, los tres, eso es lo lindo. No es contradictorio el primer artículo al principio porque dice, sin perjuicio de la autonomía de las provincias... Es una cuestión de forma, es una cuestión de forma, porque inmediatamente lo que dice... Porque lo que entiendo es que le da a las provincias que hagan lo que quieran. La autonomía. ...es cualquier norma. Cualquier norma es cualquiera, son todas, cualquiera. Y la segunda... Es contradictorio, como vos decís. Vos que vas mucho a las fuentes, ¿hablaste con los diputados nacionales y qué te decían de esto? ¿Qué te hablan? Los diputados nacionales de Mendoza lo que me dicen, mirá, no va a pasar, porque con el Código Minero Nuevo y la Ley 7722 y todas las exigencias ambientales que hay para pasar el día por la legislatura, es muy raro que alguien después quiera venir con una día ya aprobada para usar determinadas cosas, quiera venir y decir, no, che, pero yo en vez de soplar por un tubo para que salga el cobre, o poner a alguien a chupar por un coso para que salga el petróleo, te voy a poner cianuro, sería muy raro. Pero bueno, el problema está, hay que resolverlo.